¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Nico y bien, hoy vamos a hacer una torta de chocolate para acompañar con un buen mate, con un buen café o simplemente porque son las 11 de la noche y te pintó el bajón. Bueno, en 15 minutos torta de chocolate. Quiero aclarar que yo soy medio manco así que no hagan todo tan exacto. Sin más nada que agregar, ¡comencemos! Bien, para hacer la torta vamos a utilizar un bol de helado, ya sea de 4 o de 5 litros o un bol que tengan más o menos de estas dimensiones. Luego, aceite, vainilla, un vaso de agua, aproximadamente, un huevo, harina, acá tengo cocoa, royal y acá tengo azúcar. Y bien, y ya para finalizar vamos a necesitar una copia de Lola Tornado, una copia de la más oscura, yo tengo esta versión, el campo de las damas arpias y una copia del moque moque. Yo tengo el enojado, pero ustedes pueden utilizar el que más tengan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Acá les voy a decir algo. Por lo general con un vaso de agua debería estar. Pero si ven que la torta al revolverla está muy seca, échenle un poco más de agua y un poquito más de aceite. Además traten de revolver lo menos posible la torta para que no les quede tan apelmazada y les quede más esponjosa. Como pueden apreciar yo la estoy revolviendo mucho, por eso les dije que soy un manco, no debería haberla revuelto tanto. Pero bueno, si ustedes tienen mejor mano para la cocina, este paso les debería salir mejor que a mí. Y ya por último la ponemos en el microondas 11 minutos y luego esperamos. Mientras que esperas podes farmear el yugi, hacerte un mate, lo que quieras. Ya más o menos cuando falten 5 minutos vas a sentir el potente olor a chocolate. Bien, puede pasar que esos 11 minutos no sean suficientes. Depende muchísimo del microondas también. Por lo tanto, si la ven que brilla bastante arriba es porque todavía está cruda. En ese caso, la vuelven a poner en el microondas y le ponen un minuto más o dos minutos más. Unos minutos más tarde. Y bueno gente, se ve espectacular. Esto te lo tomas con un mate, te podes hacer un café, le podes poner dulce de leche. Incluso la podes usar como torta de cumpleaños. La cortas a la mitad, le pones dulce de leche, arriba un merengue y le podes poner unas grajeas de chocolate o lo que quieras. La decoras, es como un bizcochuelo. Imagina el sabor. Y bueno gente, los invito a probar a hacer esta receta. Es una torta que haces en 5 minutos y 11 en el micro. Después esperas 10 minutos a que se enfríe un poco. Y bueno, ya la podes disfrutar. Cuéntenme ahí abajo si alguno se animó a intentarlo. Y bueno, si están en mi grupo de Whatsapp, los invito a mandar alguna foto de a ver como les quedó. Y está, un abrazo enorme. Cuídense, cuiden sus gemas y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!